¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el review de una aplicación que se llama WinX Media Trans y creo que les va a ser muy útil, sobre todo en su computadora, porque si quieren pasar música, fotos, archivos o lo que sea de su iPhone a su computadora, va a ser fácil con esta aplicación o de la computadora al iPhone. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, primero que nada quiero mostrarles un poco la página web de DJRT donde vamos a poder descargar. Recuerden que este link se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijo para que puedan descargar la aplicación totalmente gratis. WinX Media Trans, la verdad es una aplicación muy útil si sueles transferir muchas cosas a tu iPhone, sobre todo principalmente si utilizas Windows, porque esta aplicación únicamente está disponible para Windows y repito, la pueden probar totalmente gratis y vas a poder transferir y hacer respaldo prácticamente de tus fotos, de la música, de las películas que tengas, de libros, de tonos, de audios, incluso transferir archivos y guardarlos como si fuera una memoria USB y eliminar la seguridad de las canciones que tenemos en Apple Music. Pero, por ejemplo, aquí ya tengo yo conectado mi iPhone X, funciona en iOS 16, en iOS 17 y también ahora en iOS 18. Vamos a darle aquí, por ejemplo, en Photo Transfer para que de forma automática aquí nos vaya a escanear toda nuestra librería de fotos. En este caso podrán ver que me carga todas las fotos que tengo aquí en el iPhone y podemos seleccionarlas y transferirlas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, esta de acá. Ok, solamente se está seleccionando una por una. Vamos a mantener presionado Shift para elegir un par de fotos. Yo creo que con estas va a ser suficiente. Y si no, pues más fácil vamos a deseleccionar esta que tenemos acá también para que no sean tantas de las mismas. Ahí está. Y elegimos yo creo esta de aquí. Ok, ahí está. Yo creo que con esas cuatro le podemos dar en sincronizar, pero en la parte de arriba tenemos la opción de exportar. También tenemos la opción de añadir fotos, eliminar fotos incluso, o simplemente actualizar por si queremos que vuelva a hacer el escaneo y ya. Yo en este caso las voy a exportar. Vamos a darle clic ahí para que las pasemos a la computadora. Pero el proceso para transferir alguna foto al iPhone es exactamente lo mismo. Podemos dar clic en añadir foto y podemos meterle fotos al iPhone. Listo, aquí ya dice que ya terminó el proceso. Vamos a darle en OK. Y bueno, de esa forma podemos transferir rápidamente las fotografías o videos que tengamos en el iPhone a la computadora y viceversa. Pero también tenemos la opción de música donde es exactamente lo mismo. Podemos escanear toda la música que tengamos y podrán ver que aparece algo de ahí de DRM. Es porque es música de Apple Music, pero de todos modos podemos transferirla. Vamos a deseleccionarla y vamos a elegir un par de canciones. Por ejemplo, vámonos aquí, vamos a la parte de hasta abajo. Vamos a elegir esta que tenemos acá, vamos a elegir esta de aquí, esta de acá y esta. Nada más como ejemplo, también tenemos la opción de añadir música. Tenemos la opción de editar, eliminar, actualizar para que vuelva a escanear o exportar. Vamos a darle aquí en exportar para que nos pase toda esta música a nuestra computadora. Repito, también podemos meterle música al iPhone de esta forma, cosa que es bastante esencial. Si tú no utilizas nada de Apple Music, Spotify y todavía metes música. Y bueno, podrán ver que ahí ya terminó. Por lo tanto, me dice aquí que están encriptadas estas canciones, lo cual podemos utilizar aquí la misma herramienta para desencriptarlas. Solamente damos clic en decodificar y listo. Y bueno, ahí ya terminó el proceso y ya tenemos aquí la opción de DRM. Tenemos aquí las canciones que nosotros acabamos de descargar y la misma opción, pero para las que ya están desencriptadas. Es exactamente lo mismo, solamente que repito, aquí pues están encriptadas. Aún así podemos utilizarlas y transferirlas a cualquier otro lado también. Solamente la otra opción es para quitarles la seguridad y ya. Pero pues podrán ver que realmente funciona muy bien la aplicación. Y es exactamente el mismo proceso para los libros, para lo que es utilizar aquí, por ejemplo, para transferir archivos y tenerlos aquí guardados. Y poder verlos en cualquier otra computadora con esta misma aplicación también. Como si fuera una memoria USB. La verdad, repito, creo que es una aplicación que les puede llegar a ser útil. Pruebenla, la pueden descargar totalmente gratis. Probarla para que ustedes mismos vean cómo funcionan. Recuerden que el link va a estar en la descripción y en el comentario fijo. Y bueno, no olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.